Gran culto unido, dándole la honra y la gloria a Dios por un año más de vida, reunidas todas las iglesias de nuestro municipio, y sobre todo, la presencia del Espíritu Santo, en un solo sentir, con la participación especial del hermano Jesús Alvarado. Alvar tus pies, con mis lágrimas, Jesús. Ministerio de Alabanza, Melodía Celestial. En el poderoso mensaje de la palabra del Señor, con la participación del pastor Saúl Verdomo. Y otras sorpresas más. Fecha, catorce de diciembre del dos mil diecinueve. Hora, cinco treinta PM. Lugar, auditorio, doctor Miguel Paz Varaona. Te invita, Asociación de Pastores, mis premios. Ven con toda tu familia. Allá, nos vemos. Dios, les bendiga. Fecha, catorce de diciembre dos mil diecinueve. Hora, cinco treinta PM. Lugar, auditorio. Doctor Miguel Paz Varaona. Te invita, Asociación de Pastores, mis pereños. Ven con toda tu familia. Allá, nos vemos. Dios, les bendiga.